La selección de Venezuela, Deina, bienvenida a las cámaras de Medina Televisión, felicitaciones, 11 goles, todos partidos ganados, clasificados al Mundial de Jordania, ¿cómo se vive esto? No, ¿cómo se va a vivir? Estamos súper contentas, ya la primera meta ya la cumplimos, que es clasificar a Jordania, estamos muy contentas, estamos demasiado agradecidas con todo el trabajo que hicimos, esto es lo mejor, no pudimos ganar de mejor manera que de esta, un excelente partido, bastante exigido, pero se logró el objetivo, quiero ganar. Marcas un gol aproximadamente cada 49 minutos, ¿cómo logras hacer esto? No lo sé, es algo que gracias a Dios tengo ese don y agradecida con mis compañeras por cada pase que me dan, por cada jugada que me permiten finalizar, contentísima por todo lo que estamos obteniendo ahorita. ¿Cómo respondes ante esos gritos de tu fanática, Deina? No, bueno, agradecida con ellos, la verdad, que nosotras estamos aquí gracias a ellos, me conocen gracias a ellos y bueno, yo estoy súper contenta por eso. Invítalos a que vengan el domingo y que llenen el estadio. Por supuesto, por supuesto, hay que llenar al Metropolitano acá de Cabo Ares y hay que llenar esto para vernos campeonar contra Brasil, vamos Venezuela. Gracias Deina.